El COVID-19 sigue dejando luto y dolor en el pueblo hondureño. Uno de estos lamentables casos es el de la familia Paz Lainez, oriundo de la aldea Jutiapa, Jamastrán, el paraíso. Lamentables deseos continuos. Un hijo, un padre y una madre. El congresista de Libertad y Refundación, Francisco Paz Lainez, fallecido el 4 de agosto de 2020 tras permanecer interno en la capital en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde fue trasladado desde el Hospital Gabriel Alvarado de Daní el pasado 24 de julio. Un padre, Francisco Paz, de 74 años, muerto el 16 de agosto, quien se encontraba hospitalizado en un centro médico privado de la capital hondureña desde hace varias semanas. Al padre nunca le informaron del deceso de su hijo para no afectar su condición anímica. Una madre, Egla de Jesús Lainez, fallecida el 30 de agosto. Doña Egla era la madre del diputado Francisco Paz y falleció 26 días de la partida de su hijo y 14 días de lamentable deceso de su esposo, don Francisco Paz. El diputado Francisco Paz Lainez, que le dio goce, era oriundo de la aldea de Jutiapa, Jamastrán, Departamento del Paraíso, de profesión ingeniero agrónomo, título que obtuvo en la Universidad del Zamorano. Sus primeros pasos en la política fueron en el Partido Liberal, en el movimiento Ahora Sí, que impulsó el periodista Eduardo Maldonado. Desde el 2009, cuando se registró en Honduras el golpe de Estado, Francisco Paz inició su lucha popular en el Frente Nacional de Resistencia y posteriormente militante del Partido Libre. La familia Paz Lainez es muy querida en el Departamento del Paraíso, debido a sus acciones solidarias para las personas más necesitadas. En innumerables ocasiones y de forma privada, sin andar informando, se gestionaron medicamentos, traslado de enfermos, alimentos, implementos educativos y otras obras sociales para diferentes aldeas y caseríos. Tras los lamentables decesos, pobladores del Departamento del Paraíso y de otras localidades del país, políticos, amigos y compañeros se hicieron presentes en los empeños de los honorables miembros de la familia Paz Lainez. Asimismo, otra gran cantidad de ciudadanos se volcaron en las redes sociales para externar sus muestras de pesar y solidaridad. Ya un padre, una madre y su hijo se encuentran juntos gozando de la paz del Señor y dejando por su paso en este mundo terrenal un legado de trabajo honrado y solidaridad. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.